Música Buenas noches, primera piedra de una nueva promoción de viviendas de protección oficial promovida por el Ayuntamiento a través de la empresa municipal Almería 21. Comienzan las obras en esta parcela ubicada en el entorno del Carrefour, en la intersección de la autovía del aeropuerto con la carretera de las Piedras, una zona de gran proyección y más aún si tenemos en cuenta el futuro soterramiento de las vías del tren. Se van a construir 61 viviendas de dos y tres dormitorios con trasteros y plazas de garaje. También contarán con amplias zonas comunes y una piscina. Carquil será la encargada de desarrollar estos trabajos, que cuentan con un presupuesto de unos 7 millones y un periodo de ejecución de 20 meses. Que estén finalizadas en el mes de agosto de 2025. En esta unidad de ejecución se tienen previstas 450 viviendas, de las cuales 180 serán de protegidas, serán de especial protección y estarán promovidas en su mayor parte por Almería 21. Son viviendas de entre 65 y 85 metros cuadrados las que hoy presentamos y la ejecución son de 12.100 metros cuadrados de espacios libres. Del 27 de enero al 7 de marzo, la capital almeriense vivirá la quinta edición del Festival Internacional de Música Clásica. Una cita que durante mes y medio reunirá en nuestra ciudad a algunos de los mejores solistas y directores de orquestas y bandas. Una programación muy completa que reúne a una formación especializada, concurso de intérpretes y también grandes recitales abiertos al gran público. Actividades que se van a desarrollar en el Auditorio Maestro Pavilla, Teatro Apolo o en la EMMA, con músicos llegados de distintos puntos del mundo, como por ejemplo Corea del Sur, Italia o Polonia. Una propuesta que conjuga la formación y el perfeccionamiento con el disfrute de los conciertos, siéndose una iniciativa idónea tanto para los profesionales de la música que quieren seguir creciendo y perfeccionando, como también para el público que podrá disfrutar de los mejores intérpretes en citas que además tendrán un nivel internacional espectacular. Que desde aquí, desde Almería, nuestros músicos, nuestro público, nuestra gente pueda tenerlos en sus espacios habituales. Es habitual ir al Teatro Apolo, es habitual ir al Conservatorio, al Auditorio Maestro Padilla. En Nueva Andalucía, en la intersección de la Autovía del Aeropuerto y la Carretera de las Piedras, el Ayuntamiento, a través de Almería 21, desarrolla una promoción de viviendas de VPO. Se trata de 61 viviendas con plazas de garaje y trasteros. Ya está en marcha la construcción de una nueva promoción de VPO en la ciudad. Estamos en Nueva Andalucía, en el entorno del Carrefour, en la intersección de la Autovía del Aeropuerto con la Carretera de las Piedras. En esta parcela se van a construir 61 viviendas de 2 y 3 dormitorios, 3 de ellas destinadas a personas con discapacidad. Van a contar con trasteros y plazas de garaje y van a disfrutar de amplias zonas comunes y hasta de una piscina. Todo va bien, que estén finalizadas en el mes de agosto de 2025. En Ayuntamiento somos conscientes de los problemas que supone el acceso a la vivienda actualmente, especialmente entre los más jóvenes, especialmente también entre las personas con discapacidad. Y por eso queremos facilitar, dentro de nuestras posibilidades y de nuestras competencias, que más personas puedan adquirir en propiedad. El edificio es completamente accesible. En la promoción existen tres viviendas reservadas para personas con discapacidad, dos de ellas para personas con movilidad reducida, sendas viviendas ubicadas en la planta primera, con grandes terrazas y acceso a las zonas comunes del edificio. En el proyecto se ha optado por viviendas de 2 y 3 dormitorios, 30 de 2 y 31 de 3 dormitorios, con programas versátiles que puedan dar respuesta a las diferentes necesidades de los demandantes. Jarkil será la encargada de desarrollar estos trabajos, que cuentan con un presupuesto de unos 7 millones y un periodo de ejecución de 20 meses. Esta es la primera de varias promociones similares en la zona. En esta unidad de ejecución se tienen previstas 450 viviendas, de las cuales 180 serán desprotegidas, serán de especial protección y estarán promovidas en su mayor parte por Almería 21. Los precios medios de las viviendas van de los 156.000 euros masiva de las de 2 dormitorios con garaje y trastero, a los 196.000 euros masiva de las de 3 dormitorios con garaje y trastero. Con estas 61 nuevas viviendas de VPO, el Ayuntamiento de Almería se acerca a las 1.000 viviendas protegidas desarrolladas a través de la empresa municipal Almería 21. Se trata de la vigésima promoción de viviendas protegidas iniciada por la empresa municipal de la vivienda Almería 21. Y con estas serían ya 963 viviendas terminadas por el Ayuntamiento de Almería desde que empezamos a promocionar viviendas protegidas. Seguimos con la alcaldesa de Almería, que en la entrevista de Interalmería Televisión anunciaba la primera edil que el verano llevará de regreso la alcaldía a la Plaza Vieja. La obra de la urbanización, según las previsiones, llegará ya tras la temporada estival. La idea es en verano. Yo los plazos administrativos a veces te juegan malas pasadas y no me querría dar yo una fecha exacta porque los procedimientos se ralentizan a veces. Pero la idea que tiene el equipo de gobierno es que en verano estemos trasladados ya ahí, las áreas que se van a trasladar también estén allí y que ya tengamos todo funcionando. Incluso ya cuando la plaza empiece la obra ya vamos a estar nosotros allí. La plaza tiene sus plazos de seis, ocho meses creo que es, pero aún así cuando ya esté todo completado se le va a dar vida porque se ha hecho una gran inversión en todo el entorno de la Plaza Vieja, en el entorno del Museo del Realismo y esa tonalidad tan alegre, tan luminosa, de ese material tan noble que rodea el casco histórico por esa zona, eso es lo que se pretende hacer, que tenga un pavimento único y una zona de visita, no de visita solo de los almerienses, sino que venga gente de fuera a verlo. Por otro lado, María del Mar Vázquez anunció que el equipo de gobierno quiere hacer conciertos amplaguez, es decir, conciertos acústicos en los jardines de La Hoya. La primera deal recuerda al gobierno central la necesidad de trasladar la Reserva Sahariana. Estamos ideando cómo podemos hacer ahí conciertos como Amplag, de estos conciertos que son sonoros, que no necesitan mucha orquesta. Mucha instrumentación. Claro, mucha instrumentación, porque si allí por la noche, en cuanto empiece a mejorar el tiempo, haces un concierto con la sonoridad que tiene esa caja y estás debajo de la Alcazaba, con el Cerro de San Cristóbal, que se va a terminar también para esa fecha, con la calendarización que tiene la Junta de Andalucía de arreglo del monumento, que se va a quedar espectacular. Pues va a ser un sitio emblemático. Y luego ya sabe usted que hay otro proyecto en el cual todas las casas que hay alrededor se van a poner para que sean parte del conjunto monumental y eso le suma el yacimiento arqueológico, que desde aquí aprovecho a invitarlo a los almerienses, por si no lo han visto todavía, que eso es una joya única en Europa, única en Europa, y que merece la pena ir. Entonces, bueno, pues ahí vamos a tener un enclave turístico patrimonial y cultural que va a ser referente. El traslado de la gacela al lado de la Alcazaba. Si tuviésemos trasladado la gacela a otro espacio, podríamos hacer conciertos de más envergadura. Entonces, hay una serie de peticiones históricas que se hacen, que no hay contacto directo y es una pena porque se pierde inmediatez, agilidad y, por supuesto, cumplir los deseos de lo que el almeriense quiere. El PSOE en el Ayuntamiento de Almería reclama una remodelación de los mercados del Quemadero y Plaza Pavía que los potencie de cara al turismo. Los socialistas piden al equipo de gobierno que busque financiación para convertirlos en puntos de interés turístico, comercial, gastronómico y cultural. Vamos a presentar una iniciativa al próximo pleno para que el equipo de gobierno remodele, haga una reforma integral de los mercados de la Plaza Pavía y del Quemadero. El comercio dinamiza los barrios y estos mercados, de la Plaza Pavía y el del Quemadero, se encuentran en un entorno de la Alcazaba y del Cerro de San Cristóbal y puede ser un punto de atracción turística. Por eso, vamos a llevar esa iniciativa al pleno para que se remodele esos mercados, que el ayuntamiento busque fondos o si no los tienen, que los soliciten a otras administraciones, igual que han hecho para los mercados de Los Ángeles y de Cabo de Gata que van a recibir fondos europeos para su remodelación y sobre todo porque estos mercados pueden también ser generadores de empleo en unos barrios donde las cifras de larga duración especialmente son alarmantes. Almería volverá a ser capital internacional de la música clásica con el V Festival Internacional Almería 2024, un evento que durante algo más de un mes aúna formación y grandes recitales. Del 27 de enero al 7 de marzo, la capital almeriense vivirá en la quinta edición del Festival Internacional de Música, una cita que durante algo más de un mes va a reunir en nuestra ciudad a algunos de los mejores solistas y directores de orquestas y bandas. Hablamos de primeras figuras de Corea del Sur, Austria, Alemania, Brasil o Bulgaria. Una propuesta que conjuga la formación y el perfeccionamiento con el disfrute de los conciertos, siéndose una iniciativa idónea tanto para los profesionales de la música que quieren seguir creciendo y perfeccionando como también para el público que podrá disfrutar de los mejores intérpretes en citas que además tendrán un nivel internacional espectacular. Una programación muy completa que reúne formación especializada, concurso de intérpretes y también grandes recitales abiertos al gran público. Actividades que se van a desarrollar en el Auditorio Maestro Padilla, en el Teatro Apolo o en la EMA. Desde aquí, desde Almería, nuestros músicos, nuestro público, nuestra gente pueda tenerlos en sus espacios habituales. Es habitual ir al Teatro Apolo, es habitual ir al Conservatorio, al Auditorio Maestro Padilla, pero que en este caso podamos tener solistas y pedagogos internacionales aquí para que podamos aprender de ellos. Ese es el principal objetivo de este Festival Internacional de Música. Las inscripciones para la Masterclass de Dirección, así como para el concurso de interpretación, se encuentran abiertas en la página web academia10is.com, mientras que para los recitales del Apolo y el Maestro Padilla, de entrada gratuita, estarán próximamente en la taquilla municipal y en la web almeriaculturaentradas.es. La Junta hace balance de las ayudas para los autónomos puestas en marcha en el último año. Medidas como la cuota cero durante el primer año de actividad, ayudas a la contratación de personal sustituto para las bajas por embarazo, maternidad o paternidad, y la bonificación del sobrecoste energético, que ha destinado 13.815.000 euros a 2.258 pymes de la provincia desde su puesta en marcha en 2022. Además, también existe una línea para la modernización y la digitalización de los pequeños negocios, que ha concedido este año subvenciones por un importe cercano a los 700.000 euros. Hay además otra para el inicio de la actividad económica, cuya solicitud ha crecido un 255%, y actualmente se benefician de ella 1.896 autónomos de la provincia. Los autónomos no han dejado de crecer en Almería. En los últimos cinco años han crecido en más de 2.900 personas. En concreto, el pasado mes de diciembre finalizó con 62.403 trabajadores por cuenta propia en la provincia, lo que supone un incremento de 929 autónomos más desde el mes de enero del mismo año pasado. Y por su importancia, la ayuda al inicio de actividad son importantes porque en este momento tenemos un número de solicitudes que llegan a 1.896 autónomos. Y desde hoy, ante la elevada incidencia de virus respiratorios, la mascarilla vuelve a ser obligatoria en hospitales y centros de salud. La medida la ha impuesto el Ministerio de Sanidad después de no haber alcanzado el consenso con las comunidades autónomas en el Consejo Interterritorial del pasado lunes. Finalmente, se quedan fuera de la propuesta las farmacias y las residencias. Y solo será obligatoria en los centros de salud y los hospitales. El secretario de organización del PSOE de Almería y senador por la provincia, Antonio Martínez, ha mantenido un encuentro con alcaldesas, alcaldes y concejales de su partido. Denuncian que el PP en Almería está actuando con sectarismo a través de la Diputación o la Junta de Andalucía. Según Martínez, desde la institución provincial se están dejando de lado muchas peticiones que llegan desde ayuntamientos gobernados por socialistas e incluso, aunque sin especificar, afirma que a la hora de encargar ayudas o poner en marcha proyectos se favorece a consistorios con alcaldes populares. Martínez lamenta que este proceder también lo están sufriendo desde la Junta de Andalucía. Los socialistas advierten que estarán muy vigilantes ante este tipo de situaciones. Los socialistas, por lo tanto, reclamamos al PP lealtad y que actúe siempre bajo los principios democráticos de igualdad en los que se deben desenvolver siempre todas las administraciones públicas. Cada vez que el PP se salga de estas líneas rojas que nunca debería rebasar ninguna institución, el PSOE lo va a denunciar públicamente, así como en los estamentos que sea necesario. El coordinador de Almería Avanza en la capital, Miguel Cazorla, ha comparecido ante los medios de comunicación en la sede del Partido Político Citan la calle Doctor Gómezulla, en la que ha anunciado que ha sido la última rueda de prensa que se da en estas dependencias debido a las obras de demolición del antiguo edificio de Correos. Esta sede se traslada ahora a un inmueble situado en la plaza Marqués de Heredia, frente a la cafetería Colón. Tras las vacaciones navideñas se llenan los gimnasios y comienzan las dietas para adelgazar. Sin embargo, los expertos advierten que no es buen momento para pesarse ni hacer dietas restrictivas. tras los excesos nutricionales de la Navidad llega la calma pero también la culpabilidad. Las comidas copiosas, la falta de ejercicio y un exceso del consumo en general han hecho estragos que la cuesta de enero quiere compensar. Sin embargo, los especialistas alertan de que no sirven las dietas restrictivas. No se trata de reducir peso de forma inmediata, sino de cambiar los hábitos paulatinamente. Podemos encontrar grandes barbaridades que pueden perjudicar al final más a ese peso y que aparezca el temido efecto rebote que es otro de los motivos por los que no recomiendo hacer dietas restrictivas que además prohíben alimentos y esa prohibición al final también cultiva una mala relación con la comida. Se trata de adquirir hábitos saludables y conseguir bajar el peso y mejorar la salud pero no desde el sufrimiento. Cuando digo dietas restrictivas me refiero a dietas muy bajas en energía las típicas de 1200 calorías 1500 porque si tú vienes de estar comiendo 4000 en navidades y pasas a hacer una dieta tan baja en energía pues muy probablemente vas a pasar hambre y no vas a durar ni un mes haciendo eso. Tampoco es una solución comenzar a hacer deporte de forma brusca sin tener en cuenta nuestras limitaciones. La persona quiere hacer ejercicio físico y quiere hacer exactamente lo mismo que estaba practicando hace 10 años cuando ni su físico ni su estado de salud se lo permite y eso genera mucha frustración entonces es importante pues poner objetivos que sean realistas y que si nos hemos planteado de repente ir 7 días a la semana al gimnasio debemos valorar si puede ser posible hacerlo y rebajar un poquito eso a quizá dos días a la semana y que lo puedas mantener en el tiempo. Lo ideal mantener hábitos saludables a lo largo del tiempo sin prohibiciones ni medidas drásticas y no confiar ciegamente en unos pocos alimentos por sus propiedades. El secreto está en el equilibrio y en ir variando los alimentos frescos según sea su temporada de producción. La práctica de actividad física de manera regular es uno de los propósitos de Año Nuevo más repetidos. La clave está en convertir el ejercicio en un hábito más integrado en nuestro día a día. El mes de enero es sinónimo de nuevos comienzos. En estos días los gimnasios se llenan de gente que busca cumplir ese propósito de hacer más actividad física. Para alcanzar esa meta lo mejor es tomárselo con calma. Que la vuelta al ejercicio sea progresiva o si simplemente están empezando por primera vez que tienen que empezar poco a poco. Al final se trata de hacer una progresión que la experiencia sea agradable y lo intentamos ir perfilando según sus gustos. A salida de caballo para de burra penca. Tienes que ir poquito a poco y lograr tus metas. Que todo el mundo se ponga una meta y al final llega. Y ser constantes al final la práctica de actividad física debe ser un hábito integrado en nuestro día a día. Los objetivos estéticos están ahí pero a priori no deberían ser el objetivo principal. Por lo menos el nuestro no lo es. Está claro que la estética va muy ligada al mundo del fitness pero intentamos hacerle entender a la persona que es un proceso que tiene un tiempo más o menos en función de características individuales y por supuesto de las horas que le puedes dedicar al entrenamiento, tus hábitos de vida, alimentación. El deporte es la mejor medicina preventiva de muchos problemas de salud no solo física sino también mental. Hay que estar durante todo el año bien y fuerte porque esto es una terapia física y mentalmente y tienes que estar pues bien porque cuando dejas de hacer deporte te duele todo. Mi mujer sí trabajaba o sea trabajaba que venía al gimnasio y fue la que me metió en esto y ya me he incorporado me he tomado algunas amistades y me va muy bien. Físicamente me encuentro mucho mejor antes tenía dos de espalda ahora estoy estupendamente. Yo creo que después de la pandemia la gente ha entendido que la salud es algo importante y que hay que trabajárselo uno hay que hacer un trabajo preventivo y no reactivo que es cuando estoy malo es cuando me preocupo y voy al médico. No, si al final lleva unos hábitos debilas saludables como comentaba anteriormente todo eso mejora la calidad de vida. Si te está picando el gusanillo ¿qué es lo mejor para empezar? Ahora está muy de moda y en auge el trabajo de fuerza que siempre ha sido el gran desconocido creo yo y ahora se le está dando la importancia que realmente tiene ese tipo de entrenamiento pero intentamos combinar un poquito de todo al final hay que trabajar la parte cardiovascular hay que trabajar la fuerza hay que trabajar los estiramientos hay que trabajar la parte mental también. Y el tiempo que le dedicamos al deporte también debe adaptarse a nuestro estilo de vida aunque al menos se recomiendan dos o tres sesiones semanales bien planificadas. Depende mucho del ritmo de vida de cada uno nosotros intentamos dentro de ese proceso de inducción conocer a la persona en qué trabaja cuántas horas le puede dedicar a su entrenamiento no es lo mismo un padre o una madre de familia que un chaval soltero joven y estudiante Yo vengo casi todos los días excepto algunos domingos que me los tomo descansos todos los días un par de horas Lo ideal es probar encontrar el deporte que más nos motiva e incorporarlo a nuestra rutina sin presiones con metas reales y sobre todo con ganas de estar sano y pasarlo bien Pues hasta aquí las noticias para todos los que nos siguen a través de nuestra página web interalmeriatv.com Los que lo hacen a través de la TDT se quedan ahora con el deporte ¡Suscríbete al canal!